Muy buenas, la actualización al Kernel 6 en OpenSUSE me está llegando sangre, sudor y lágrimas. Aunque usted no lo crea. Nunca me había pasado una cosa así, tuve que comprender un montón de procesos antes de hacer lo que hace todo el mundo, porque soy un paisano medio atravesado. Considero que una persona se puede equivocar. Quise hacer lo siguiente, mirá, agrega el repositorio del Kernel y luego hacer una actualización mayor solamente desde ese Kernel. En otras palabras, quise agregar la información necesaria para que el sistema operativo encuentre el servidor a donde está el nuevo núcleo y que se actualice solamente desde ahí, o sea que solamente tome el nuevo núcleo y nada más. Bueno, eso me provocó un montón de problemas. ¿Qué es lo que sucede? Todavía no hay una versión unificada del Kernel número 6 para OpenSUSE 15.4 LIP. Sí la hay para Tumbleweed. O sea que en Tumbleweed es fácil actualizar. El problema es en LIP y eso es lo que te vengo a solucionar hoy. En Tumbleweed vos solamente actualizás, actualizás y el Kernel te va a llegar, pero en LIP no. En LIP no porque LIP es un poco más conservadora por un tema de estabilidad. Tumbleweed es la sangrante, esa cosa que va de un lado a otro siempre buscando permanecer, buscando vivir, buscando trascender. En el caso de LIP es más conservadora y solamente admite paquetes probados suficientemente bien como para asegurarle al usuario de que el sistema no va a fallar. O por lo menos darle una enorme posibilidad de que el sistema no falle. Entonces yo te voy a explicar todo lo que, cómo yo comprendo las actualizaciones de núcleo y de dónde obtengo la información. Te lo voy a compartir todo contigo. Y para que quede de aquí en más este video de entropía binaria del canal como referencia para actualizaciones de núcleos al 6. lo que vos quieras, al 7, al 8, al que sea. Larga vida Linux. Vamos arriba. Y larga vida a OpenSUSE y a los sistemas operativos Polenta dentro de la comunidad Linux. Bueno, vamos a empezar. El día 2 de octubre, muy buena gente, estamos a 13 de octubre y el 2 de octubre, hace 11 días atrás, salió para todas las distribuciones Linux el Linux Kernel 6, que trae un montón de ventajas para usuarios de AMD, por supuesto que para Intel también, pero creo que haciendo un balance entre todas las cosas que leí, las grandes, grandes, grandes ventajas se las lleva el usuario de AMD en este caso. AMD es un colaborador muy estrecho con el mundo Linux y se ve en el Kernel 6, se ven un montón de mejoras y de características que los entusiascistas de AMD deberían probar y también todos, en realidad, porque este Kernel trae un montón de mejoras a nivel de estabilidad, mejoras de latencia, bueno, hay un montón de cosas que trae y por eso mismo te voy a hablar de él. Te voy a explicar en este video cómo hacer para instalar Kernels en tu sistema operativo, por supuesto que vamos a usar OpenSUSE como usamos siempre, de base, es como una máquina virtual, está sobre una máquina real, pero también te voy a explicar por dónde van los Kernels también, porque cada distribución maneja varias líneas de Kernel, este no es un Kernel solo que sale para todas las distribuciones y ahí todo el mundo corre a instalarlo, no, no. Primero que nada, acá tenemos la información necesaria, el mainline, ese es el Kernel presente ahora, 6.0, el 2 del 10 de 2022, la última versión es la 6.01, ¿está bien? 6.0.1 en realidad, de Linux Kernels Archive. ¿Qué es esto de Kernel.org y de Linux Kernels Archive? ¿Qué es esto? Este es el resultado y la publicación del trabajo de Linus Torvalds y todo su equipo. Son un montón de desarrolladores que trabajan con él, no solamente él, él es el director, el gran director, el gran maestro, quien está dirigiendo la batuta, como quien dice, pero en realidad tiene un montón de colaboradores, son muchísimos. Bueno, cada vez que hay un trabajo terminado, se publica aquí, en forma de Kernel, ¿verdad? Mira esto, el Linux Next se publicó el 13 del 10, pero el 28 del 9 se publicó el Long Term, varias versiones del Long Term, está del núcleo Long Term, desde la 4.9 hasta la 5.15. Después el Stable, el 12 del 10, otra versión del Stable, el 12 del 10, que pasó de la 5.19 a la 6.0.1. Y el Main Line, el 2 del 10 de 2022. O sea, acá está todo, absolutamente todo publicado. Podés descargarlo, podés ver comentarios sobre esto, podés ver mails que intercambian los diferentes creadores, es todo código abierto. La información está ahí para que la consulte cualquier persona. Así funciona el open source, justamente. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede una vez que Linux Torvalds y su equipo lanzan un nuevo kernel? Bueno, ahí empieza realmente el movimiento en la comunidad Linux, ¿no? El movimiento grande en la comunidad Linux. Cada distribución Linux, por ejemplo, OpenSUSE, Arch, Manjaro, Kali, Debian, Linux Mint, Fedora, Mageia, todos corren atrás de ese kernel, se lo llevan, se llevan una copia, pasan por la feria y dicen, che, no me haces un kernel, venga un kernel para mí, listo, tomá, llévatelo gratis, acá está todo gratis, bien, bárbaro, tomá, ahí lo tenés. Entonces, cada distribución lo que hace es adaptarlo para sí. No es lo mismo un kernel lanzado por Linux Torvalds que un kernel lanzado por OpenSUSE. Son kernels diferentes. No son enormemente diferentes, son apenas diferentes. Pero las apenas diferencias, las apenas diferencias, todo junto, es un nuevo vocablo que acabo de inventar, apenas diferencias, hacen que tu sistema operativo responda como tú esperas y que la máquina en la cual está instalado tu sistema operativo pueda manipularlo de la mejor manera posible, porque ya está corregido para esos propósitos. Un kernel lanzado por Torvalds se considera un kernel vainilla, un kernel vanilla, un kernel virgen, si querés decirle, o intacto. Pero ese kernel encierra un montón de problemas para el usuario común porque carece de driver privativo, que necesita el kernel para funcionar, carece de ajustes necesarios para que funcione perfectamente bien, por ejemplo, en OpenSUSE y etcétera, etcétera. Así que lo fundamental es esto, entender que el kernel lo lanza Linux Torvald con su equipo y después cada distribución toma ese kernel y hace las modificaciones que cree pertinentes. No es lo mismo el kernel de Torvalds que el kernel de OpenSUSE. No es lo mismo el de Torvalds que el de Debian. Lo mismo el de Torvalds que el de Manjaro, etcétera, etcétera, etcétera. Y así funciona con todo. Muy bien. ¿Qué sucede después que surge acá un kernel? Viene para acá, en el caso de SUSE. Welcome to the SUSE kernel site. Aquí es donde, como esto es código abierto, SUSE y OpenSUSE toman ese kernel y lo modifican publicando cada cambio aquí. Volvemos a lo mismo. Es código abierto. Es una obligación moral y ética, además de contractual, de que quien consigue un programa o toma para sí un programa de código abierto y lo modifica, debe publicar las modificaciones en un lugar accesible. Por ejemplo, en línea. Cada distribución tiene su página web y navegando por la página web, por ejemplo, de Arch, vos te vas a topar con los kernels de Arch. Y ahí te van a explicar todo lo que sucede. Con OpenSUSE pasa lo mismo, ¿está? Así que por ahí vamos. No te puedo hablar de todas las líneas de kernel que maneja OpenSUSE porque son demasiadas. Pero te voy a hablar de estas cuatro, por lo menos, y de una más. De la master, de la stable, de la linuxnext y de la vanilla. Bueno, esto era kernel.suse.com Si vos vas a opensuse.org barra kernel, te vas a encontrar con esto también. OpenSUSE Kernel Flavors. Sabores de kernel. ¿Se pueden comer los kernels? No. Sabores se le dicen a las variedades. ¿Está bien? Las variedades. Como si dijéramos distros en el mundo Linux, son sistemas operativos Linux distintos, ¿verdad? Por ejemplo, Ubuntu es una distro, pero OpenSUSE es una totalmente distinta. En el tema de kernel pasa lo mismo. Kernel viene la versión debug, la versión default, la vanilla, que va a hablar de todo eso. Esto se encuentra en opensuse.org barra kernel. Existe un kernel default, que es el kernel que utilizan todas las distribuciones, nada más que los ajustes que le hacen a esa versión que llaman kernel default pueden ser distintos de una distribución a otra. Por ejemplo, no es lo mismo un kernel default para OpenSUSE que un kernel default para Mageia. ¿Está bien? Pueden ser interpretados de otra manera. Pero lo cierto es que cada persona que utiliza una distribución determinada sabe lo que es su kernel default, que eso es lo que importa. Bien, avancemos en este tema entonces. Bueno, acá te voy a hablar un poquito más del kernel y vamos a pasar enseguida a meter mano. Tanto me vayas que vamos a meter consola y vamos a hacer un montón de cosas muy interesantes acá. Tipos de kernels. Están los kernels generales de Linux y están los kernels específicos de cada distribución. Yo todos estos ejemplos los voy a llevar hacia OpenSUSE, ¿verdad? Pero es lo mismo, aplica en todas las distribuciones. Alguna puede tener una línea más de kernel, otra alguna línea menos. Alguna puede trabajarlo mejor, alguna puede trabajarlo un poco menos, pero la cosa es que todo el mundo se maneja más o menos así. Los kernels generales, es decir, las líneas de kernel que maneja Linux Torvalds, que eso es como la meca, como la, no sé, el santo grial, o lo quieras decirle vos, están, tenés. Por ejemplo, yo tomé cinco, cinco variedades, ¿está? La variedad default es el kernel por defecto para todo tipo de ordenadores, ¿está bien? Ese es el kernel, el kernel default, ese es el que viene por defecto, el que viene por omisión, ¿está? El desktop es optimizado para equipos destinados a ejecutar aplicaciones de escritorio, nada más. Está una computadora común. Este, a veces, no sé si está medio en desuso el desktop, porque yo no encontré nunca versiones muy actualizadas para OpenSUSE. El PAE, permite acceder a más direcciones de memoria, permite manejar la memoria de otra manera. Ves que cada kernel tiene una utilidad distinta. Zen, este kernel está muy bueno, hay que prestar atención en esto, porque vos acá, con este kernel no utilizás VirtualBox, ni VMware, ni ningún tipo de máquina virtual. Vos con este kernel podés virtualizar directamente un sistema operativo. O sea, este kernel y algunas herramientas que trae consigo, te permiten virtualizar sistemas operativos sin necesidad de crear programas específicos para ellos, por ejemplo, VirtualBox. Para ejecutar Zen, soporte nativo estilo VirtualBox, ¿está? Debug, útil para depuración y búsqueda de errores. Este kernel Debug no es recomendado, ni siquiera para que lo pruebes mucho, porque es para expertos en Linux y en sistemas operativos que corren sobre Linux. Es para buscar errores, hacer depuraciones de problemas de los sistemas y todo, y ¿por qué no es recomendado? Por más que, si vos lo instalás, vas a poder usar el sistema operativo como siempre, pero presenta una latencia, una cuestión de rendimiento muy mala en cuanto a la latencia, porque es para eso, no es para el uso diario. Si vos te instalás el default, el desktop, van a andar bárbaros tu máquina. Los demás son para situaciones especiales, ¿está? El Zen está muy bien también el rendimiento que tiene. Si vos decís, bueno, mira, voy a sustituir VirtualBox por un kernel Zen, así no uso más VirtualBox, está bien. Pero si vos usas VirtualBox, mejor quedate con el default o el desktop, ¿está? Ahora, hay líneas específicas de OpenSUSE, específicas, líneas que solamente trabaja OpenSUSE por lo que yo vi, que es la master, conocida también como master branch, es la rama maestra del núcleo. Por lo que tengo entendido, esta rama es la que recoge el núcleo de Linux Torvalds y lo trabaja, ¿está? Acá es como la mesa de trabajo, la gran mesa de trabajo de OpenSUSE es la master o master branch, ¿está? De ahí pasa para la stable, para Linux Next y para otros lados. Después está la stable, que es la rama estable, lo que decimos recién. Es un núcleo suficientemente bien probado como para que los usuarios lo puedan instalar sin ningún tipo de problema. Y este es el núcleo que viene preinstalado con la distribución. Si vos querés otro, tenés que instalar OpenSUSE, que ya viene con ese núcleo, y después instalar otros núcleos para hacer otras cosas. Y si querés, eventualmente, desinstalar este. Pero un núcleo tiene que haber, siempre tiene que haber, si no el sistema operativo no puede iniciarse. El núcleo es la parte más importante que conecta toda la parte física con la parte lógica, con la parte de software. Es un programa bastante, bastante delicado y robusto y demás. Después está Linux Next, que es la rama en donde se trabajan todos los cambios de la próxima versión del núcleo. Es decir, en la rama Linux Next, esta gente, estos genios, lo que hacen es trabajar como si estuvieran creando el próximo kernel. ¿Está bien? Todas las mejoras que quieran introducir a posteriori la trabajan en esta rama. O sea, que está bien determinada una cosa de otra. Y después está el vanilla, que es muy interesante porque es el kernel madre de Linux Torvalds, sin los parches del equipo OpenSUSE. Esto lo hablamos recién. El kernel vanilla, ese sí, es igual para todas las distribuciones. Acá no hay cómo errarle. El mismo que toma cualquier Linux, cualquier distribución entiende que el vanilla es el de Linux Torvalds intacto. ¿Está bien? Bien. Los sitios oficiales para los kernels, te lo voy a dejar en el video, al pie del video, es kernel.org, es el sitio común para todas las distribuciones Linux. Y luego está el de OpenSUSE, que es kernel.suse.com. ¿Está bien? Por acá dejamos esta primera parte. Pasemos a la segunda.